Hola, hola, activados, ¿cómo están? Soy Kaylin Villegas, promotora de salud, y es un gusto enorme saludarles y además acompañarles en un segmento más de Naturalmente Salud. Y en esta ocasión seguimos hablando sobre la conjuntivitis, pero principalmente sobre la conjuntivitis alérgica. Recordemos que la conjuntivitis se da por la inflamación de la conjuntiva, ¿verdad? Que básicamente es como la parte transparente de nuestro ojo, ¿ok? Entonces, esta, al estar expuesta en ocasiones a agentes alérgenos como el poli, el polvo, la caspa, o algo que nos haga sentir irritación en el ojo, pues nos va a causar diferentes síntomas, como lo viene siendo el enrojecimiento y el lagrimeo. Únicamente estas son cualidades de la conjuntivitis alérgica y además una leve inflamación, pero a diferencia de la conjuntivitis viral o la que es causada por el virus de la conjuntivitis, es que esta no presenta pus o esa secreción que normalmente tiende a salir de color amarillenta de nuestros ojos por la infección. Bien, en esta ocasión, ¿qué podemos hacer para prevenir o más bien para aliviar esa comezón, ese ardor que se presenta en nuestros ojos a causa de la conjuntivitis alérgica? Bien, lo que vamos a hacer es agarrar un pañito que esté completamente húmedo y fresco de agua fría y lo vamos a colocar en toda la zona de nuestros ojos e incluso que rodee parte de la nariz, porque a veces la conjuntivitis alérgica también tiende a afectar nuestras fosas nasales, estas se irritan o se enrojecen y empezamos con secreción, ¿verdad? Por tanto, ocupamos cubrir toda esa área. Bueno, lo que son los trapitos frescos y fríos nos van a ayudar a que esa inflamación y además esa molesta, picazón e irritación empiece a disminuir. ¿Cómo podemos usarla? Bueno, nada más aplicamos un ratito en la mañana, unos 10 minutitos, eso sí, la idea es que tengan como un tarrito agua fría con hielo, humedecemos el pañito, lo secamos súper bien, ¿verdad? Y lo colocamos. Ya posterior a eso, unos 5 o 10 minutitos, descansamos, lo secamos, ¿verdad? Sin frotar los ojos, nada más así como empañadito. Y ya después de eso, podemos hacerlo cada dos o tres horas o cuando se sienta la necesidad de hacerlo, ¿de acuerdo? No tenemos que hacerlo 3, 4, 5 veces, ¿verdad? Si no es necesario. Solamente cuando usted dice, ok, necesito refrescar un poquito mis ojos, necesito quitarme esa molesta, picazón, ardor y lagrimeo, ¿verdad? Entonces básicamente esto nos va a ayudar muchísimo a sentir mejor nuestra vista, a que no esté tan tan irritado. Bien, esto ha sido todo por el segmento del día de hoy, espero acompañarlos con muchísimo más, hasta la próxima, nos vemos.